Se dio aplicación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia con un total de 2.061 comparendos, 1.325 de ellos por violar el toque de queda por la vida. Agradecemos a la comunidad el comportamiento y los invitamos a que en estas festividades que todavía quedan pendientes, sea ejemplar para que podamos culminar todo este ciclo de festividades de diciembre en tranquilidad y en paz. ¡Gracias!